Sin acuerdo entre empresarios del transporte público y la Secretaría de Vialidad y Transporte de Oaxaca para eliminar o mantener el subsidio a personas de la tercera edad en el costo del pasaje del transporte. Este se definirá hasta el próximo miércoles 8 de octubre del año en curso, así lo señala Erasmo Medina Ángeles, presidente del Consejo de Administración de Transportes Urbanos y Suburbanos, Guelatao S.A. de CDM. Bueno, no llegamos a ningún acuerdo. Se hizo otra fecha más para que podamos seguir trabajando relacionado con eso, seguir dialogando para determinar en qué quedamos. Bueno, se citó para miércoles. Espero que sea verdad la fecha porque con las cosas que hay, Ocaquica, Oaxaca, 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 muchas veces no se logra establecer a la fecha que se fija, pero que no debe pasar de la próxima semana. Detalló que cada día son más los adultos mayores en la capital oaxaqueña y eso hace que los empresarios se vean afectados en sus ingresos, aunado a los altos costos de mantenimiento de sus unidades, por lo que se ven obligados a cobrar el pasaje completo, incluso a estudiantes y personas con discapacidad. Por el momento, hasta el próximo miércoles se seguirá cobrando tres pesos para los adultos mayores. Se acordó que se va a seguir cobrando el pasaje, digo, los tres pesos se le cobran a los de la tercera edad, mientras que se haga, se lleve una solución, vuelvo a repetir, si pasando a la próxima reunión de trabajo y no logramos ningún adelanto, bueno, pues entonces sí se determinará y inclusive se tendrán que poner en los autobuses donde se cancela el subsidio a las personas de la tercera edad. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.